Curso de desarrollo de apps en Android en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso en el que vamos a aprender a desarrollar aplicaciones para Android, el sistema operativo más extendido del mundo, que ha ido ganando fuerza en algunos países donde incluso supera, atención, el 90% de la cuota de mercado. Durante 10 clases vamos a adquirir una base para empezar a crear estas aplicaciones tan demandadas. Para ello vamos a usar el ID oficial de Google, Android Studio, y el lenguaje de programación Kotlin, que es el lenguaje oficial de Android. Este curso lo podéis realizar tanto desde un PC como de Mac, ya que Google ha creado también la versión para iOS. Un curso muy interesante para descubrir el ecosistema de Android y para aventurarse a crear nuestra primera app. Todo esto y mucho más en boluda.com, echarle un vistazo que está estupendo.